Capítulo número 54, nuestros enigmas del mundo. Bruno Cardeñosa está dispuesto a contar una historia sumamente curiosa, curiosa, acontecida en los territorios siberianos. El yeti ruso, el hombre del hielo. Vamos a ver igual que pasó y vamos a saber cómo fue esa desconcertante historia. El yeti más cerca, más cerca que nunca. Bruno Cardeñosa, capítulo 54, son los enigmas del mundo. El 3 de mayo de 1967, un feriante llamado Frank Hansen inició una gira de feria en feria por toda la geografía de los Estados Unidos. Pero Hansen ofreció una atracción visual que nadie fue capaz de igualar. Por 35 centavos de la época, quien deseara, podía echar un vistazo a un extraño humanoide que el feriante portaba congelado en un gran bloque de hielo. Lo llamó el ser de Siberia. Por según la primera versión, aquel extraño ser, solo mitad humano, había sido atrapado en el mar soviético de Ojox por un pesquero de bandera japonesa. La singular presa habría acabado en Hong Kong, en donde entró en el mercado negro. Entonces, un productor de Hollywood lo habría comprado con objeto de convertirlo en lo que se convirtió, una rentable atracción de feria. La existencia de la singular criatura derivó en un auténtico fenómeno. El extraño aspecto de aquel humanoide llegó a oídos de dos peculiares estudiosos. Se trataba de Ivan Sanderson, un experto en especies extinguidas, y Michael Heuvelmans, zólogo de la Academia de Ciencias de Bélgica. Ambos cruzaron el país para poder contemplar en situ el extraño aspecto del personaje que parecía haber muerto como consecuencia de un disparo de bala que le perforó lo ecocipital. Hansen, el feriante dueño del llamado ser de Siberia, acabó confesando que se había inventado la historia del periplo del humanoide, por fue él, dijo, quien lo había abatido en los bosques de Minnesota. Allí le dijeron que se trataba de un Bigfoot, un pies grande, es un homínido desconocido que según muchos investigadores podría ser un superviviente de la evolución, quizá un ancestro humano que no se ha extinguido. Los dos científicos lograron convencer a Hansen para que pusiera en manos de la ciencia la extraña criatura. Y es que Heuvelmans y Sanderson, nada más ver al ser de Siberia, supieron que estaban frente a un espécimen singular. Al tiempo el FBI inició una investigación que pretendía aclarar los hechos. No se descubrieron indicios de fraude, los federales concluyeron que efectivamente la criatura era real. Dos años después, en la Academia de Ciencias de Bélgica, Heuvelmans expuso los resultados de sus investigaciones que pretendían identificar a la criatura homínida. Lo primero que dijo es que no era humano, al menos, un humano, como nosotros. Estas fueron sus conclusiones. El espécimen se presenta a primera vista como un humano adulto de sexo masculino, de 1,80 de altura y proporciones normales pero exageradamente piloso. Con excepción de la cara, la región palmar de las manos, la planta de los pies y los órganos sexuales, está completamente cubierto de pelo de un color pardo muy oscuro de 10 centímetros de largo. Y segundos después, Heuvelmans, ante la expectante y sorprendida concurrencia científica, expuso su conclusión. Por sus características, y aunque considero que el homínido estuvo vivo hace solo 5 años, se trata de un hombre de Neardental. Si el zoologo estaba en lo cierto, lo que conocemos de la historia evolutiva humana sería equivocado. Los Neardentales aparecieron hace cientos de miles de años. Estos hombres de enorme corpulencia gobernaron Europa durante eones de tiempo, pero hace poco más de 30.000 años, los Homo Sapiens, nuestros ancestros directos procedentes de África, llegaron al viejo continente. Tras miles de años de convivencia y por causas desconocidas, los Neardentales se extinguieron. Sin embargo, el llamado ser de Siberia obligaba a los expertos a plantearse una fascinante posibilidad. Que los Neardentales hubieran logrado sobrevivir aislados, lejos de la civilización y al margen de cualquier contacto con el mundo moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!